Música 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 Hoy voy a ir con Frank pero primero le preguntaré si quiere aparecer en el video Hola Así que va a aparecer en el video Vamos a ir a este lugar que es La Villa Hugo ¿No? Jojil Sí, Villa Hugo Y el costo por ticket por persona es de 5 euros lo cual me parece bien no es caro y hoy hay como pueden ver sal traigo vestido después de casi siete meses y está lindo el día la entrada está allá y parqueamos en otra calle porque bueno estaba prohibido entrar con auto nos vemos bienvenidos a otro vídeo de andrómeda una latina en alemania hoy los voy a llevar a villa hugel que se encuentra en la ciudad de s esta villa cumple en 2023 150 aniversario y si desde 1873 hasta 1945 fue utilizada como residencia y lugar de representación de la familia de empresarios group y está abierta al público desde 1953 hoy es un símbolo de la industrialización en alemania y un lugar de encuentro para visitantes de todo el mundo más de 13 millones de personas han visitado el monumento industrial hasta la fecha de 1873 a 1945 villa hugel en ese en alemania fue el hogar de la familia group con sus 269 habitaciones en medio de un parque de 28 hectáreas sobre el lago balden es mucho más que la residencia de una conocida familia de empresarios es un símbolo de la era de la industrialización de toda alemania con cinco euros que cuesta el boleto o la entrada puedes descargar la aplicación que literal se llama villa hugel te recomiendo descargarla porque en cada habitación y en cada sala hay una visita una visita guiada que puedes disfrutar en español en alemán o en inglés incluso también en francés y puedes entender un poco más acerca de la historia y de la transición de este museo y de los sucesos históricos como vivieron la primera la segunda guerra mundial como empezaron a vender y expandirse en otras partes del mundo como brasil méxico e incluso asia el parque de la colina está abierto de 9 30 de la mañana a 7 de la noche en la casa grande o la casa principal está abierto de 10 am a 6 pm y la exposición histórica group está abierta de 10 am y 6 pm les voy a explicar qué es lo que contiene cada una están listos pasaron alrededor de ocho meses desde la colocación de la primera piedra en abril de 1870 hasta la ceremonia de clausura el 26 de noviembre de 1870 alfred group el constructor de villa hugel se para con orgullo en el techo del edificio principal y celebra la finalización del caparazón su visión de un hogar para el futuro comienza a hacerse realidad para la estabilidad y seguridad de todo el edificio alfred group imaginó una construcción de hierro portante de última generación para la época que estaba revestida con piedra arenisca francesa en el exterior además como él mismo dice valora la comodidad y la comodidad también en beneficio de la salud la comodidad de una casa pequeña incluye habitaciones con aire acondicionado y calefacción óptima e iluminación confiable el abastecimiento de agua corriente y la protección contra incendios son otras necesidades urgentes realización de sus ideas y visiones fue a veces muy difícil muchos deseos fallan debido a la factibilidad concreta sin embargo esto no impide que el cliente alfred group busque constantemente nuevas soluciones casi tres años después del inicio de la construcción alfred y bertha group se mudaron a la nueva casa con su hijo friedrich alfred en 1873 este museo es especial a otros o al momento porque cada lugar cada sala tiene una marca de agua propia de la generación que la habitó entonces en la primera en la primera planta hay un estilo los libros las paredes incluso las alfombras tienen un estilo y arriba tiene otro estilo en la sala superior donde hay un salón de fiestas hay juegos de billar hay órganos y realmente vas a encontrar como cada lugar o cada sala cada habitación tiene una huella del tiempo hay cosas que vienen de áfrica hay cosas que vienen de asia de américa y todo está ahí son tesoros de la misma familia que han sido guardados año con año y hasta ahora para mí fue una experiencia como viajar en el tiempo y se los recomiendo mucho la villa refleja la perfección la idea del estilo de vida exclusivo que prevalecía en el imperio y al mismo tiempo las máximas de un estilo de vida con los pies en la tierra y una educación estricta estas continúan aplicándose a la fin a la familia cruz y sobre todo la hospitalidad porque durante demasiado tiempo fue un elemento determinante de la misma casa hasta 1914 que acoge casi constantemente a invitados privados y de empresas alemanas y del extranjero pero no todo fue miel sobre hojuelas precisamente en la segunda guerra mundial en abril de 1945 los estadounidenses invasores arrestaron al propietario de la casa o más bien de la mansión confiscaron toda la propiedad y la convirtieron en la sede de la comisión aliada de control del carbón y la familia sólo recuperó su propiedad hasta julio de 1952 pero la villa hugel nunca más se volvió a utilizar como hogar familiar después de la partida de los aliados alfrid club fombole en un halva y su madre berta pusieron la casa a disposición del público en general especialmente para promover el arte la ciencia y la cultura la primera gran exposición de arte tuvo lugar aquí en 1953 y siguieron otras exposiciones de renombre internacional en 1984 bert holt britz fundó la culture stifon ruhr con sede en la villa y le asignó la tarea de dar un nuevo impulso a la vida cultural en el área del ruhr continúa la tradición de las grandes exposiciones en villa hugel hasta el día de hoy el archivo histórico club tiene su sede en la casa pequeña y como el archivo comercial más antiguo de toda alemania tiene un extenso material escrito y colecciones destacadas de fotografías y películas industriales históricas si se los recomiendo mucho además en la casa pequeña se muestra una exposición permanente sobre la historia de la empresa club y la fundación alfrid club fombole en un halva también quiero decirles que hice mi tesis acerca de esta empresa si tuviera que describir la mentalidad y la visión empresaria de esta familia alrededor de todos estos años lo haría con la palabra diversificación ya se terminó el recorrido y me puse nerviosa me gustó mucho la visita del museo porque pude entender un poco más de la empresa en la que trabajé por un año y siento que se diversificaron mucho vi agujas médicas, vi barcos ach, alles gut, kann länger dauern y creo que un buen empresario puede hacer diferentes cosas con su dinero y siento que lo invirtió muy bien super ¿estás bien? ok ¿estás bien? gracias después de la visita del museo tuvimos un pequeño refrigerio y quiero decirles quiero decirles que me siento muy contenta porque en México trabajé para ThyssenCrew y ahorita pude entender ciertas cosas que leí para mi tesis como la primera compañía que se fundó en Brasil también como se diversificaron porque en este museo vi unas agujas para uso médico también vi cintas types films para las películas ¿qué más vi? submarinos barcos monoriel de tren y puedo decir que son muchas cosas en las que se pensaron ay lo siento no no no